Tenemos hoy una entrevista muy especial en el plató de Televisión San Pedro, aquí en sintonía y muy bien sintonizado estamos, bueno, con un señor que lo conoce y yo creo que lo conoce todo el mundo, quien lo conoce a Sandro Morelli, porque es un personaje aquí en Marbella, tantos años, tantos años y además empresario, él lleva su negocio muchísimos años atendiendo pues muy bien a todo el mundo, por eso yo creo que los negocios que se mantienen aquí en la costa de toda la vida son por eso, porque calidad, precio, buen servicio, trato directo con las personas que asisten y eso yo creo que es uno de los elementos principales, pero el éxito, él está aquí y él mismo, no lo va a definir. También está hoy aquí por un motivo muy especial y es que ya viene la temporada con las galas benéficas, el restaurante Villativerio va a organizar, va a ayudar a muchas instituciones sin ámbito de lucro y de esto también vamos a hablar hoy y de algunas enfermedades que hoy por hoy pues atiende, bueno, afectan a muchas personas. Le damos la bienvenida al señor Sandro Morelli, bienvenido al estudio de televisión. Muy bien, muy bien, gracias. ¿Cómo es usted, Sandro? Muy bien, muy bien, soy muy contento de que tú me has invitado aquí hablando de muchas cosas muy importantes. Y yo muy contenta de que usted haya aceptado esta invitación. Gracias, un placer. Porque tenemos muchas cosas importantes que hablar hoy día, bueno, y hace ya unos años, aunque yo creo, usted ya me dará su opinión, de que va subiendo un poquito más lo que es el nivel económico de la ciudad después de esta crisis que hemos tenido, que ya casi que ni se habla ni se escucha hablar de ella. Pero con los negocios, los restaurantes, la restauración sobre todo, también ha sufrido esta crisis y mantener un negocio día a día con tanto personal, dando costos de trabajo, es complicado, ¿no, Sandro? Claro, claro, porque, pues sabes bien, aquí la mayoría de mi personal está todo ahí de 20 años, 22 años. Yo no puedo, yo quiero que ellos continúen a trabajar conmigo. Es muy importante que continúe mi trabajo, el mío saber, gustarme, que mi cliente está contento, que el restaurante está siempre bonito, yo siempre hace cambiamento, flores, plantas, arquitectura, fue comprado de la estatua, tú lo ves, cosas, una maravilla. Ahora te digo, el jardín, el restaurante, es precioso, precioso, ¿cómo más? La verdad que es una preciosidad, Villa Tiberio, yo creo que todo el mundo conoce, pero si alguien nuevo que se ha incorporado a Marbella, a la Costa del Sol, no lo conoce, de verdad la recomendación es que vaya a verlo, porque es realmente una villa romana, y por eso el nombre. Toda arquitectura romana, imagina, yo tengo 22 fuentes, todo con mucha fuente, arquitectura romana, es una cosa increíble. El otro día estaba un señor del cinema de California, y me dice, a mí dice, ¿cómo te llamo? Dice, yo me llamo Sandro, dice, esto no es un restaurante, esto es un film set up, es un escenario de cinema. Seguro que sí, 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 a mí me encantó, yo estoy enamorada del restaurante Villa Tiberio. Gracias, gracias. Hemos asistido a muchos eventos, pero también en el restaurante, usted cuenta con muchas fotos firmadas de muchos famosos que han pasado por ese restaurante. Me ha gustado el placer de conocer Charlton Heston, Sean Connery, Frank Sinatra, Marlon Brando, he conocido a mi príncipe Daniel de Mónaco, un montón de personalidades han pasado por Villa Tiberio. Yo sé que a usted le gusta mucho ayudar, colaborar, participar en eventos y ayudar a las personas. Ahora las galas, hace poco tuvo lugar una gala que era de Caritas, que era extranjero, una organización extranjera, y estaba precioso con música, había tenor, bueno, fue precioso, ¿no? Eso tuvo lugar hace un par de meses. Yo lo he dicho últimamente por Cudeca, que tú sabes que a mí me interesa mucho, porque es una organización muy, muy importante, no solo por Marbea, por la Costa del Sol, por todo, por la España, porque es una organización increíble. También yo he ayudado cada año a una organización que es los niños con la leucemia, que es muy importante. Tú imaginas, el año pasado, un doctor, cuando me ha hecho la fiesta, un profesor muy importante que me dice, dice a todos, estaba 270 personas el año pasado, y yo dice a todos, imagina un niño que tenía la leucemia 20 años antes, no tenía posibilidad de curarse. Ahora tiene el 75% de posibilidad de curarse. Qué cosa buena, ¿no? Eso se debe ayudar. Ellos cada año hacen una fiesta el 29 de mayo, de este mes, una fiesta que yo espero que podamos dar más dinero, porque es muy importante. En los últimos tres años hemos dado 160.000 euros a esta organización, que es muy, muy importante, para los niños con la leucemia. Bueno, la leucemia, yo creo que todo el mundo sabe lo que es la leucemia, es una enfermedad que se produce en la sangre, en los glóbulos blancos, hay de varios tipos, los niños es casi la más grave, porque evoluciona más rápidamente, y, bueno, hay otras que son de la médula, bueno, pero realmente es una enfermedad, que es un cáncer para presenciar a la gente, y en los niños es aún más delicada, porque evoluciona rápidamente. Exactamente. Dentro de las crónicas, no es el caso de los niños, que suele ser el tanto por ciento mayor que la de los adultos. Exacto. Imagina que todavía, ancora hoy, el más niño es la leucemia que toda la otra malatía del mundo. La leucemia número uno que, ancora ahora, se debe combattere. ¿Cómo se llama la asociación que hace la gala ahora en Villativerio el próximo día 24? 29. 29, perdón, el día 29. Se llama Leucemia Charity, esto era antes, ha empezado Lady Diana, ella antes era la presidenta de esta organización, que cuando murió un señor inglés, Jeremy Beatle, que era un ator muy famoso, se tomó esta organización, y yo murió con cáncer, y también me dijo, la misandra puede ayudar aquí, porque Villativerio tiene un jardín así prezioso, podemos hacer una gala una vez al año, y digo, ¿por qué no? Si se puede ayudar, ayudame. Y continuó en los últimos tres años, a mí he hecho esto con esta organización. Bueno, la de Cudeca, que fue hace poco, fue un éxito total, el restaurante estaba lleno, y esperemos que para esta causa, que es la leucemia, esté también lleno, que parte sitio, si puede ser, porque, ¿cómo va a estar organizado? Cuéntame un poquito de la organización de la próxima gala, el día 29, para la leucemia, para los niños afectados de cáncer. El 29, para la leucemia, el 19 de junio, el mes que viene, es para Cudeca. Porque hacemos una fiesta con un regalo de varias personalidades futbolistas, internacionales, no sé, del Magistrionato, o del Arsenal, o algún amigo que yo tengo, que se conoce un presidente futbolista, que regaló a mí, regaló una camiseta firmada, y discos también, de eso que ya no existe. Exacto. Y luego nosotros hacemos un asta, que todo el dinero que se toma, se da esta organización. Y espero que el 19, yo espero de hacer una fiesta muy grande, para Cudeca, porque es importante que esta organización se deba ayudar, porque tú sabes que ellos ayudan a todo el mundo, ayudan a los españoles, a los ingleses, a los alemanes, es una organización increíble. Hasta los gatitos ha ayudado usted, también con Rafaela, nuestra amiga Rafaela. Sí, sí, sí. Sí, con Rafaela. El perro también, me he dicho uno, per el perro también. Sí, claro. Es bonito conocer a personas que tienen un gran corazón, que les gusta ayudar. Yo sé que en las galas lo menos importante es la gastronomía, lo que comemos, porque se hace para ayudar. Pero como yo sé que en Villativerio se come muy bien, y que cuidáis mucho el servicio, la comida, ¿qué vais a poner para el día de la gala? En la gala hacemos un, tú estás hablando de Cudeca, ¿no? Sí. Hacemos un antipasto, ¿ok? Que es un vario tipo de comer, y luego le damos piernas de godera lechada, con albino tinto, con verdura, patata, tiramisú, café, vino, aperitivo, licor, todo incluido, el gasto es 90 euros. Pero yo regalo 40 euros al... Para la causa. Para la causa. Y yo me tomo 50 euros por mí, porque les ofrezco una cena completa. Es casi el 50%, casi. Sí, claro, tú debes calcular que es un domingo, el domingo es mucho gasto de personal. Pero a mí me interesa que viene mucha gente. Y, Sandro, ¿habrá música? Sí, tenemos un montón de música, tú no vienes los tres divos, o sea, viene un montón de música, todo por nada se ofre, ¿no? Para ayudar a esta causa, que es muy importante, sí, sí. Bueno, la verdad es que además de estar colaborando por una causa, además se lo va a pasar uno muy bien. Esperamos, esperamos. Esa época ya debe ir reservando, tanto para la leucemia. ¿Hay muchas reservas para la primera, que es la leucemia? Sí, tengo reservas por luna y por el otro. Ahora tú sabes, Marbella, siempre se hace al último momento. Sí, tú sabes, todo, todo. Se hace solo al último momento. Pero yo, por el momento, estamos trabajando bien. El otro día son estado a la radio aquí, a hablar de este tema. Tengo varios futbolistas internacionales que vienen, Glenn Johnson de Liverpool, algo, viene ahí, porque esta noche, esperamos que pase, esperamos que más se hace, mejor. Claro que sí. Es la época que hay aquí mucha gente, ahora hay más turista que en invierno, por eso es una época muy buena, que la gente que tiene aquí casa suele venir en esta temporada. Así que estará Marbella lleno y muchas oportunidades de venir. Hay un teléfono, me gustaría dar unas señas para... Sí, tengo dos números. Para tomar nota, que vamos a ver... Ok, 952-77-1799 o 952-824772. Repito. En el mismo, sí, puede repetir y luego diremos también la dirección de Villativerio para ir. Exacto. 952-77-1799 952-824772. Nosotros estamos, donde está el Marbella Club Hotel, que todo el mundo conoce. Hacia Marbella. Exacto, Marbella. Después, 200 metros, al mismo lado del Marbella Club, está Villa Tiberio. Tú entras en un imperio romano. Totalmente. Es bonito. Bueno, yo recuerdo, Sandro, una boda que hicimos con una señora negra que se casó y fue tan bonita la boda porque allí se celebró también lo que era la ceremonia, no solamente la fiesta con la cena, que en este caso era una cena, pero la ceremonia se hizo allí con un arco todo de flores. Exactamente. No se me olvidó porque, bueno, fue muy bonito, para cualquier cosa Villa Tiberio es un escenario perfecto. boda de la familia real de Saudi Arabia aquí, ¿sabes? La familia, no, mucho, mucho, mucho boda, algo que es perfecto para dos enamorados para casarse, hacer una fiesta, es perfecto. Pues ya sabe, Villa Tiberio, también podéis buscarlo a través de internet, poniendo Villa Tiberio en el buscador, os va a salir la página de Villa Tiberio donde podréis verlo también, que va a tener una página muy bonita. Gracias, muy mal. Felicidades por su trayectoria profesional aquí en Marbella, en la costa, yo sé que lo quiere todo el mundo, señor Sandro, aquí toda la vida. Enhorabuena por organizar, cosa tan bonita, como se debe ayudar. Se debe ayudar quien no tiene en este mundo, recuerde mi palabra. Muchas gracias, señor Sandro, por venir aquí a este plató, y ya sabe que esto está invitado cuando quiera, como en su casa. Muchas gracias. Muy amable a ti, Karen, gracias.